Las empresas y los servicios que se tengan que otorgar en el ayuntamiento se tendrá que llevar a cabo un proceso de licitación en donde estará abierto para que esa o alguna otra o cualquiera en Puebla o en el país pueda brindar el servicio. Esperemos que puedan ser empresas, por supuesto, que estén relacionadas al sector en el Estado y este es el proceso de licitación que se tendrá que llevar a cabo. ¿Cuándo? En el transcurso de lo que resta de este mes, a más tardar la primera quincena de marzo, estaremos ya abriendo estas licitaciones de estas y de otros servicios. Prácticamente al inicio de la administración lo que se hace es ampliar el contrato de servicio, se le llama servicios continuados. Este fue un proyecto también que se continuó hasta cierto tiempo y estaremos llevando a cabo el proceso de licitación y a más tardar a finales de marzo, seguramente estará el fallo, para que la empresa que gane, que dé el mejor servicio, al mejor precio, que incremente a lo mejor, por qué no, los puntos que se tienen de internet, pueda brindar este servicio. Actualmente son 500 los que brinda esta empresa y el proyecto que nosotros estamos trabajando es que pueda ampliarse a más puntos de la ciudad.